Arriba inalcanzable para el portero Zanobia, Municipal rápidamente en dos minutos abre la cuenta, sorpresa total en Matute, golazo de Cristófero Olivares para poner Municipal 1, Alianza Lima 0. Bueno, es un error que sabe capitalizar perfectamente, es toda pero todita de Olivares, se lamenta Zambrano sin duda, es un señor golazo.